¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, ya viene, ya viene, concierto, y a la luz del día lustre, y a la luz del día, levántate de mañana, miro que ya amaneció. Y en parte de todo su camino, a mi narto, ven, en un besito, un abrazo, a mi bebé, me diré, tú y yo, a mi bebé, me diré, tú y yo. Y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, y Dios te regala vida. Y que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, y Dios te regala vida. ¡Ay, familia, yo soy nuestro rey! Vamos a tonar una canción y que no estemos, vamos a desear con emociones a cumplir a Dios. Vamos a decirle con amor que nos felicitamos, y que soy la cumpleaños a muchos más, que la mejor no tiene que cuidar. Ent eso te bendiga, y que mi madre y tenerla en la vida, y que le fue a dejarle a mamá. Y que los cumpleaños me deis muy felices, deseamos todos eso, y que los cumpleaños me deis muy feliz. Acommán de controlomán, y nuestros amistados llegamos aquí, a cúm Madrid es blanca, bendición, bendición tu mamá. Bendición tu mamá, bendición tu mamá, bendición tu mamá. Felicitaciones, que cumplas muchos más Que el gente cuide, a quien te cuida más tarde Porque yo de mi padre también te cuidaré Felicitaciones, que cumplas muchos más Y ese aplauso, muy bonito Bueno, para todos muy buenas noches, en especial para don Leonardo ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga, que cumplan muchísimos años más Esta serenata, como le decía, de parte de toda su familia Para que le den el besito, el abrazo Y antes de continuar, nos regalamos Los mil deseos Pero vos sos de distintos Están creciendo en el signo Con mi trampía, espirotinito Mi perito miembro Ahora ya, caminas lento y como Pero no hay duermiento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Ese aplauso, muy bonito Ese aplauso, muy bonito Y que den lo bendiga Y que salgan muchos años más En compañía de todo su familia Y que salgan muchos años más En compañía de todo su familia Y que salgan muchos años más Y que salgan muchos años más Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Puedes volver despacio Quiero que tu no avanza Como querías ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Te ves hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Eres muy inteligente Es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pase el contagio Mi madre que está abierto Si hay un puerto de robar Sus manos que quede en sus cabellos Por si no intenta tener el tiempo en mi vida Porque tú, tú eres entero Y que yo en verdad no entiendo Mi amigo, si no es malo bueno Cuando se canse un día Cuando se canse un día Sus pasos Yo quiero ser De quien los cuide Mientras tanto Dame presión Y vamos a ver A ver qué vas a decir Y el aplauso Y el aplauso es muy bonito para él Que son muy chingados Bueno y seguimos de canciones Bien bonitas para ti Amigo, amigo Porque tú eres ese gran Por el alba Y yo, tu familia Y esas palmas de regalo Tú, tú eres mi hermano Y el alba Realmente mi amigo Y yo, mi camino Y por el alba Estás siempre conmigo Aun que no es un hombre Aún tienes al madriño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas aguerdas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno hacer sentir Que eres mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno hacer sentir Que eres mi gran amigo La, 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 la Y el aplauso es muy bonito La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno vamos a seguir con lindas canciones Eso que les pidieron, eso dice así. Un domingo estando errando Se encontraron los mansegos Metiendo manos a sus fierros Como queriendo pelear Todos estaban peleando Pero llevo su padre y uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Eso ninguno Que ese día que mi padre Que soy más bravo que hulear No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Desde que raye el sol La vida tirada Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta ¿Dónde me tríes ganado? Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballero El caballero colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballero De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios Te perdone ¿Dónde salí con el desobediente? Harto poquito Díganlo Bajaron un calentón Tienes que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Y ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de Sobrediente Y un aplauso muy bonito Para el hijo de Sobrediente Buena cabrita El marechiloco quiere bailar Y el marechiloco quiere bailar Con un sonriso Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no lo sé El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no lo invitas Sí, señor Y la tana Tu me traes un poco loco Un poquitito loco Estoy rielando ¿Qué querés ir bajando y así estoy celebrando? ¿Qué me voy a ir tú un poco loca? Bueno, no para acompañar con la mano porque aquí va a bailar. ¿Listo? Si quiere su presencia puede hacer aquí a ese dedito. ¿Listo? A ver, aquí acomodamos. Aquí, aquí, aquí. Para que nos pueda ver, ¿eh? ¿Listo? ¿Este? ¿Ahora qué? Pasa lo mismo que nosotros. Así no se pasa en mi mente, ¿listo? Y los demás con la palma. Palma, 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 palma. Y así estoy celebrando que me voy a ir tú un poco loca. ¡Suscríbete al canal! Y así estoy celebrando. ¡Suscríbete al canal! 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 todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!